Bueno, tenemos una gran tranquilidad en el sector defensa. Hicimos un análisis después de la votación y la conciliación del día martes. Usted tuvo reunión de generales hoy, muy temprano. Y la conclusión es que las reglas que tiene hoy la JEP son las mismas que hemos tenido negociadas, escritas y diseñadas con la participación del mando y de la fuerza pública. Es decir, no ha habido cambio alguno. Los que están ya sometidos a la JEP siguen en la JEP. Los beneficios que tienen los que ya están en la JEP siguen. No hay ninguna limitación. Y quienes quieran acogerse, de aquí en adelante tienen las mismas reglas. Si en el futuro hay cambios, no lo sabemos. ¿Quién puede garantizar cuál es el horizonte político de Colombia en el Congreso dentro de dos años? Nadie. Y quien no quiera acogerse, pues se mantiene en la justicia ordinaria y será imputado, si fuera el caso, por la Fiscalía dentro de los procedimientos normales de la justicia penal. Entonces, no, estamos tranquilos, estamos satisfechos con lo que son las reglas del juego de la JEP. Ese artículo que en realidad lo que dice es que voluntariamente cada cual decidirá si va a la JEP o no, consideramos que es inconstitucional, sí. Pero aún no tiene más afectación sobre la fuerza pública, más allá de las reglas que ya tenemos. Ministro, hoy la FARC manifestó que estaba inconforme con el artículo de la JEP. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es lo que no se sentían conformes, un sinsabor allí con todo lo que está pasando esta semana? No, nosotros sí. Sobre el artículo nuevo introducido por la senadora Paloma Valencia, no tenemos preocupación más allá de que puede ser inconstitucional. Si no lo fuera, no produce ninguna alteración. Sobre lo demás no es tema de defensa. Ministro, pero digamos algunos sectores dicen que por ejemplo este artículo podría generar que es una especie de impunidad, que los militares no cuenten la verdad. No, yo creo que están las reglas ya dadas. No ha habido ninguna modificación. Quien se someta a la JEP tiene que hacer el compromiso de contribuir a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Los mismos compromisos que desde que se diseñó esta justicia especial están vigentes. De manera que no hay que ir más allá de lo que realmente la ley dice. Y yo no sé por qué se ha creado alrededor de esta ley que dice unas cosas y no otras, pues una leyenda de que aquí se trajeron nuevas instituciones, nuevas instancias, nuevas salas. Nada de eso ha pasado. Ministro, lo hubo golpe a alguien. El tema de las caletas. ¿Qué ha pasado con las caletas de las FARC? No sabemos que ya se han encontrado más. ¿Qué ocurrió con eso? No, estamos con una tarea pendiente de un poco más de 50. Nos falta el espacio jurídico. Hay que expedir un decreto que ha sido puesto hoy en la red por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de ahí empezar a buscar los recursos en el Fondo Paz para las horas de vuelo que se requieren de los equipos aéreos que hacen el apoyo. Pero esas caletas serán recuperadas con el mismo procedimiento con las que hemos recuperado los otros cientos de caletas, entre otras cosas. Faltan un poco más de 50. ¿En qué decreto consiste o de qué es? En poder autorizar a la Fuerza Pública que lo hagan con el procedimiento anterior, porque ese procedimiento ya se venció en el tiempo. Eso tenía, no me acuerdo cuál era la fecha exacta, pero tenía un vencimiento. Entonces tiene que volverse a expedir un decreto. Ministro, ¿un nuevo golpe a Aguacho en las últimas horas de la policía? Sí, una nueva incautación de cocaína, más de dos toneladas. Ya son cerca de 50 las toneladas que se han incautado a Aguacho y este es uno de los muchos golpes que vendrán en las semanas siguientes. Ministro, el lunes se cumplen 10 años de la Operación Jaque, muy importante para las fuerzas militares y en especial para el Ejército. ¿Qué se puede decir 10 años después? Bueno, yo fui quien presentó el libro que el presidente Santos hizo sobre la Operación Jaque, él y Juan Carlos Torres. Y allí yo decía que quienes conocemos de cerca la tragedia del secuestro, pues tenemos que estar muy gratamente sorprendidos por una operación de inteligencia de fama mundial. No hay una operación de inteligencia que tenga más prestigio sobre una operación de fuerzas especiales como esta operación Jaque. El tiempo pasa, son 10 años, que hacen que el prestigio de nuestra fuerza pública haya crecido enormemente, pero también de donde se sacaron lecciones para poder después dar unos golpes decisivos para poder terminar con el conflicto. De manera que Jaque es un hito en la historia militar y en la historia política y de inteligencia de Colombia. Ministro, estar en Milán y en Solano, zonas que hace unos años eran zonas de influencia de la guerrilla, zonas que de pronto el pueblo colombiano recordaba por las tomas guerrilleras y estar en un pueblo con tranquilidad, usted entregándose a embarcaderos. Como ustedes no me han preguntado eso, creí que era que les parecía muy normal. No, está bien que usted recuerde eso. Esta es una zona que está hoy con inmensa tranquilidad, con conexión con el país de una manera como nunca antes, pero eso no era así. Hay que tener esa memoria, gracias a nuestra fuerza pública y al proceso de paz, es que tenemos hoy comunidades como Milán, como Solano, todas estas ribereñas de ríos icónicos como el Orteguasa, donde no se podía hablar sino de guerra. Son hoy sitios donde hasta el turismo internacional está otra vez llegando. De manera que para mí es muy grato poder venir a estas tierras tan bellas, de tanto potencial y encontrarlas con unas comunidades jóvenes, tranquilas, niños sonrientes en el parque principal como lo pudieron ver ustedes y poder entregar estas pequeñas obras que no son, no tienen aspiración distinta a que la comunidad pueda usar mejor sus ríos. ¿Estos embarcaderos de qué se trata? Estos embarcaderos son un invento de dos mujeres que ustedes han visto que me acompañan hoy, una ingeniera y una arquitecta de Cotecmar, la Corporación Tecnológica de la Armada. Que se inventaron este sistema adaptado a los ríos tropicales colombianos, que son unos embarcaderos flotantes que se pueden remolcar, que se adaptan a los niveles de los ríos que cambian en apenas unas horas, que son livianos pero muy seguros para, por ejemplo, personas mayores o niños. Eso le va a permitir a las comunidades usar más las vías fluviales. Vamos a hacer 40 en todo el país, ya 12 están listos para ser entregados, en las próximas semanas los entregaremos. Ese es presupuesto del Ministerio de Defensa y el resto es presupuesto de regalías con los gobernadores en Arauca, en Chocó, en Guaviare, etc. Es una obra muy importante para la comunidad, para su día a día y es un orgullo que sea invento de dos mujeres y colombianos. Ministro, ya se conocen parcialmente las cifras del CIMSI, llegaron cerca a 180 mil de cultivos ilícitos. Esas son las cifras por las que se mide el gobierno, ¿se mantienen las mismas estrategias? No, hasta que no se haga público el informe ya no puede dar ninguna opinión más, es usted que se la sabe ya. Ministro, segundo tema, ¿cómo avanza el empalme con el gobierno del presidente electo? Muy bien, tuvimos una primera reunión larga, presidida por el doctor Jorge Mario Isman, un ex viceministro de Defensa, otros dos ex viceministros de Defensa, donde dimos un repaso a los logros, cuáles son los indicadores, qué pasa con la OTAN, dónde estamos en materia de transparencia, cuál es el número del presupuesto para las fuerzas, cuáles son los principales golpes recientes, las operaciones en curso, en fin. Eso fue el día lunes y hoy están a nivel de viceministros con las comisiones de empalme designadas por el señor Duque para ya temas más puntuales, el GC, la sanidad, las empresas, en fin. En manera que eso va muy bien y tenemos toda la disposición de dar toda la información, todos los logros alcanzados y resolver todas las preguntas que queden para que el nuevo gobierno pueda arrancar el 7 de agosto a las 4 y 5 de la tarde con toda la información. Ministro, le quiero preguntar por Jesús Santrich, ahorita que ya estamos en gobierno saliente y está pasando todo esto de la JEP, a mucha gente le queda como ese sabor de, bueno, ¿será que van a extraditar a Jesús Santrich? De pronto hay una desprotección ahorita con lo de la JEP, la FARC ha dicho, estaría en peligro entonces el proceso de paz, ¿qué viene entonces ahí? ¿Cuál es el panorama sabiendo que ustedes ya van saliendo y viene un nuevo gobierno? No, ese no es mi tema, ese tema es el de la extradición, como todos sabemos está en manos de la Corte Suprema de Justicia, alguna nueva intervención sobre fechas de la JEP y la decisión final del presidente de la República. Todo parece indicar que esa decisión la tomará el nuevo presidente.